Bueno, investigadores federales, ojo, han ordenado a los bancos, oye esto, perseguir clientes pro-maga y pro-tron. ¿Cómo lo han hecho? Siguiendo el asunto, los patrones de consumo e identificando para entender, dado un determinado momento, cómo se mueve el dinero. Follow the money, detrás del dinero, hay explicaciones para muchas cosas. Lo que nadie pensó es que porque usted tenga una orientación política o ideológica determinada, lo van a estar mirando con lupa a través de sus transacciones bancarias. Hay un informe que voy a citar sobre este tema que fue dado a conocer, no por mí, sino por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Aquí hay dos baluartes, James Comer desde el Congreso, Jim Jordan, quien preside esta comisión, y por supuesto, la Cámara de Representantes, el Congreso, donde están ocurriendo todos estos hechos. La iniciativa, dice el informe que estoy citando, estoy hablando de James Comer, Jim Jordan, el Congreso, aquí está el tuit de Jim Jordan, denunciando este tema. Dice él, ahora sabemos que el gobierno federal señaló términos como MAGA y TRON a las instituciones financieras para vigilar las transacciones que se completen utilizando estas dos palabras. ¿Qué tan bien se marcó, pregunta Jim Jordan, si compró algún texto religioso como una Biblia o si compró algún otro aditamento? Miren aquí el texto del Congreso, aquí tengo el informe con fecha 17 de enero del 24, firmado por Jim Jordan. Mirenlo aquí, aquí no inventamos nada, aquí está toda la evidencia, aquí está la relatoría denunciando el asunto. En la página anterior, que es doble, tú vas a ver en pantalla ese recuadro, ese recuadro es una lista de transacciones de bancos, de personas que incurrieron en este acto de perseguir, porque esta es una persecución, aunque sea una mirada desde lo financiero a personas por tener una postura ideológica diferente a la que se quiere tener ahora en esta mirada desde la administración. Voy a citar la descripción. Una fuente conocedora del asunto dijo que este tipo de vigilancia financiera llevada a cabo en coordinación con las autoridades federales y a petición del gobierno federal sobre las transacciones privadas de los estadounidenses es más que alarmante y plantea serias dudas sobre el respeto por las libertades fundamentales. Pero a ustedes les asusta esto, si ayer yo compartí aquí el hecho de que al fiscal especial Jack Smith le han permitido el acceso a la información privada de la que era la cuenta de Twitter del expresidente Trump. Una cuenta que estaba siendo ejercida por un presidente de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa cuenta tiene el privilegio del poder ejecutivo. Esa cuenta no puede ser escrutada de ese modo. Esa cuenta y toda su información, aunque sea una cuenta de una red social, tiene mucha información. Tiene los tweets, tiene los tweets que se ensayaron y no se publicaron. Tiene mensajes de texto, tiene chat internos, tiene taggeos, tiene datos. Toda esa cuenta, aunque sea una red social, por ser la cuenta oficial de un presidente de los Estados Unidos, es una cuenta que es un tesoro de los archivos nacionales de la nación. Por lo tanto, Jack Smith debió comunicarse con archivos nacionales para pedir esa autorización, para poder hacer esa auditoría, diría yo, forense sobre esa cuenta. El mecanismo dice que acto seguido, archivos nacionales le debe comunicar al implicado, el presidente Trump, lo que está ocurriendo. Pero Jack Smith quería toda esa información sin que Trump se enterara y optó por chantajear a Twitter, por multarlos, por obligarlos y por quitarle toda esta información para él tenerla en su poder como parte del proceso investigativo. Mi pregunta es, si le han hecho esto a un presidente de los Estados Unidos, una información que tiene nivel de protección ejecutiva, privilegio ejecutivo, algo que es un documento secreto de archivos nacionales, ¿qué no le harán a usted que tiene una cuentecita en Bank of America? Hizo una transacción por CEL y en el asunto puso, maga, gorra para Trump, apoyo a la campaña, ¿qué no le harán a usted? Después de ver todo el desbarajuste que hay en temas de privacidad y de libertad, en derechos fundamentales que nos entregaron los padres fundadores y que están comenzando a verse pisoteados, no en un ciudadano común, sino nada más y nada menos que en un expresidente de los Estados Unidos. Esto es como para darle la razón a Trump nuevamente cuando dijo, ¡ponte las pilas! Bueno, ponte las pilas lo dijo Sánchez Gras. Lo que él dijo fue, no vienen por mí, vienen por ustedes. ¿A qué lo tienen? Un espionaje de nuestras cuentas bancarias por sostener una idea determinada en un proceso de transacciones. Fíjense ustedes en todo esto, esto es apabullante. Jim Jordan afirmó, y lo estoy citando nuevamente, que cuando una lista específica de esta investigación llegó a conocimiento del FBI, el entonces jefe de la sección de operaciones de terrorismo nacional decidió sacar esa información de Bank of America de los sistemas del FBI. Cuando se vieron acorralados, dijeron, esta data de un banco que contiene información privada no debe estar en una computadora o en un disco duro o en una investigación del FBI, porque estamos pisoteando derechos fundamentales y esto es inconstitucional. O sea, cuando la denuncia llegó al FBI, la solución que tuvo el FBI fue borrar la evidencia que lo comprometía. Todo esto, después de haberla utilizado, vaya usted a saber de qué modo, además de que no tenemos la certeza de que en verdad esa información haya sido borrada de estos archivos. ¿Qué les parece? Esta es la denuncia que ha hecho el Comité de Supervisión. Dice Jim Jordan, el motivo de esta acción es que estas pistas tenían sobre todas las cosas acusaciones de conducta criminal federal. Esto que han hecho los federales es un crimen, esto es un delito, esto pisotea los derechos fundamentales de las personas que fueron espiadas a través de los bancos. Esto le quita credibilidad a los bancos. Esto pisotea, una vez más, todo el nivel de las relaciones financieras de los clientes, especialmente los de Bank of America. ¿Tienes cuenta en Bank of America? Ya sabes lo que pasan con las cuentas en este banco y cuál es el nivel de escrutinio al que las personas están siendo sometidas.